de la mañana. El termómetro alcanza 21 grados centígrados, al menos aquí en la zona sur del área metropolitana, prevalece un ambiente ligeramente húmedo o fresco, esto gracias a la presencia de la humedad que se mantiene en contenidos algo elevados, el termómetro se mantiene estable, tenemos ya una condición de cielo de nublados medios y esperamos a lo largo de la jornada no solamente aumente el termómetro sino que se mantenga escasa nubosidad durante horas de la tarde, la máxima llegará a 36 grados centígrados, esperamos un poco de bochorno, igualmente de calor, condiciones incómodas durante gran parte de la jornada y luego en la noche ya el ambiente se tornará aún un poco más amable, esperamos el termómetro alcance 28 para finalizar este día y el cielo se mantenga con escasa nubosidad, el día de mañana jueves podremos llegar a los 36, luego el viernes a los 38, es decir que todavía nos espera dos jornadas con intenso calor y después el próximo sábado podremos estar hablando de un pronóstico de lluvia, además de un ambiente ya no tan cálido, marcando máximas apenas de 29 grados, a las 8.30 de la mañana lo espero con el reporte completo de pronóstico del tiempo por supuesto aquí en Info 7.